Será el próximo 14 de enero cuando un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud llegue a China para investigar los orígenes del coronavirus SARS-CoV-2. A través de un sucinto comunicado publicado en su página web, la Comisión Nacional de Sanidad de China indicó que los técnicos de la OMS llegarán el día 14 al país asiático y que cooperarán con científicos locales en dichas pesquisas. Por su parte, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, el portavoz Sao Liyang dijo este lunes durante una rueda de prensa que es probable que seguir el rastro del origen del coronavirus involucre a varios países con mayor conocimiento del virus, por lo que la OMS necesitará llevar a cabo investigaciones similares en otros países y regiones. Y es que a pesar de que la teoría inicial es que el virus se propagó a través de un mercado de productos frescos y animales en Wuhan, la prensa oficial china ha impulsado en los últimos meses una narrativa alternativa que asegura que ese brote se podría deber a alimentos congelados procedentes de otros países. La llegada del equipo de la OMS a China causó polémica la semana pasada después de que el director general de la OMS afirmase estar muy decepcionado por las trabas que Pekín estaba poniendo a la misión, aunque las autoridades chinas negaron estar poniendo impedimentos.